Hola buenas, aquí estamos con los prototipos de las espirales No funciona muy bien la recirculación de agua, pero aún así la producción está siendo muy buena ¿No podéis apreciar? Vale Las espirales con los imanes, todos esos que decíais que no os hayamos sacado pues aquí las tenéis y nos falla la recirculación estamos consumiendo corriente alterna 2,4 amperes con el alterna 220, 400, 500 vatios y veis la producción La producción la veis ahí, ¿no? Muy buena Yo creo que estábamos sacando varios litros Bueno Y sigue yendo mal porque esta bomba no tira ni para atrás ¿Vale? Esta bomba no tira ni para atrás Y tendría que tirar Esta hija de puta No tira ni para atrás Vamos a cambiarle el cebador que lo he puesto aquí en la salida y se lo va a poner a la entrada que es donde creo que tiene que entrar el cebador, ¿vale? A ver si la conseguimos cargar y que vaya bien Un saludo Y venga Hasta zolático Los dejo con el espiral Están conectadas en serie, ¿vale? Adiós